Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Agro MP Televisión. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Yo les voy a contar cómo está hecho el ensayo, el diseño experimental, cómo se manejó el cultivo. Y después les vamos a ir dando lugar, a medida que avancemos, a los técnicos de la empresa que quieran hacer algún comentario de los materiales que tenemos acá. Este, como les digo, es un ensayo de evaluación de cultivares de maíz. Nosotros desde INTA. Buen día. Yo les quería comentar un poquito un pequeño apoyo que hicimos desde la agencia de Pehuajó también al ensayo. Es un seguimiento de humedad del suelo. Lo hicimos acá en el girasol y en el maíz también. Hicimos un muestreo de humedad inicial y un muestreo de humedad ahora antes de... Venimos realizando, junto con la gente del grupo de forrajera de la experimental de Pergamino, que venimos trabajando en este forraje de verano, que la verdad que nos parece de muchísimo potencial para la zona, si bien se usa para arroyo, pero también tiene potencial de usarse como silo, por la gran cantidad, la principal característica que tiene la moda es la gran cantidad de volumen que produce. ¿Cuántos kilos por hectárea de leche? ¿Semillas? Y mira, normalmente son entre 20 y 25 kilos. Comento lo que pasó el año pasado. El año pasado fue muy bueno. Hicimos un ensayo que estaban Yaguané Plus, Carapé Plus y la Nará. La Nará lo que tiene es que la semilla la ven fácil porque coló naranja, pues la Nará viene de ahí. Más o menos son cuatro localidades que hacemos en todo lo que es centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Y son materiales que después se evalúan a nivel nacional y que quedan en una base de datos de la Red Nacional de Cultivares. Estos ensayos se publican y también lo van a encontrar tanto en la página de Inta Bolívar, Arinta Beguajó y ahora de la Chacra de Belló. ¿Esto es normal? ¿Esto? Es como una roya, ¿eh? Sí, esto tiene que tener... No, no, las royas no existen en los frutales, pero tienen que ser algún honguito o algo. Yo te imaginas... ¿Calor y seca? Allá en Río Negro llovía a 180 milímetros, viste, o sea, no, caray, no nada, son todos muy secos. 20 mil ramitas que después compitan entre ellas y... O sea, vos tenés que conseguir que haya diferenciación de yemas florales, yemas de flor. Las yemas son las futuras plantas ahora. Cuando vos tenés plantación con yemas débiles, normalmente la planta lo que hace es darle el alimento, darle la energía a los frutos que pueden competir mejor. Cuando hablamos de un nogal para madera, ¿en qué tiempo empieza a ser productivo? No, eso depende, por eso le preguntaba a él, del tema del diámetro. Porque vos tenés que tener un diámetro que sea maderable, ¿no?, para hacer las tablas. Ese es el... Tampoco, este... Es una producción mucho más a largo plazo que si hablamos de un fruto. Y sí, porque el fruto tenés al séptimo año, tenés octavo año, ya tenés casi todo. Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Programa productivo con notas de interés agropecuario. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. AgroMP, televisión en Bolívar y la zona. Agropecuario. 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 Agropecuario.